Si ya viste la serie de Netflix, La Gloria, y te enamoraste del actor Jeong Seong Il, y quieres saber un poco más sobre él, a continuación te diré algunas curiosidades, comenzamos. Nació el 3 de febrero de 1980, en Corea del Sur, actualmente tiene 43 años. Tiene una estatura de 178 centímetros, un peso aproximado de 68 kilogramos, y su signo del zodíaco es acuario. El actor interpreta a un encantador hombre de mediana edad llamado A Do Jong, que se ve envuelto en el plan de venganza de Moon Dong Eun, interpretada por Song Hai Kyo, contra su esposa, Park Yeon Jin. A Do Jong es un heredero de un poderoso grupo empresarial especializado en la construcción, su imagen exterior es perfecta y da vida a un padre perfecto y amoroso además de un esposo envidiable para Park Yeon Jin. La guionista de la serie agradeció la calidad de su trabajo. En una rueda de prensa de La Gloria, la guionista de la serie Kim Eun Suk mencionó que su proceso de creación del personaje de A Do Jong, se basaba en la frase perro simpático. Jung Song Il era muy indiferente cuando era indiferente, pero sonreía ligeramente cuando era malvado, cuando era frío, era muy frío, pero al sonreír se mostraba algo simpático, es muy bueno, sobre todo porque tiene muy buena voz, comentó la célebre guionista coreana. A pesar de la amplitud de su experiencia como actor, Song Il confesó haber tenido dificultades inicialmente para interpretar al personaje de Do Jong, fue un desafío al principio, pero hablé mucho con la escritora Kim y el director Han, así que sabía en qué dirección quería ir, reveló durante la conferencia de prensa, pero no tiene más que elogios para sus compañeros de trabajo, recordando cómo él y el elenco se divirtieron mucho filmando el programa, fue un honor, dijo, de ser elegido para The Glory. Jung Song Il protagonizó varias obras de teatro, musicales y dramas como Moonshine, Bad and Crazy y Art Blues. Jung Song Il está bajo Key East Entertainment. En 2020, Song Il firmó un contrato exclusivo con Key East Entertainment, como una de las agencias más destacadas de Corea del Sur, Key East es el hogar de algunos de nuestros actores y actrices favoritos, incluidos Moon Ga Young, Kim Seo Hyung, Woo Do Wan, Kim Me Wee Song y Hwang In Yeop, por nombrar algunos, Song Il definitivamente está en buenas manos. Le tomó 8 semanas construir sus músculos de acero. Jung Song Il ha compartido su autodisciplina deportiva y pasión por el fitness en Instagram, según su registro, le llevó solo 8 semanas con 2 a 3 horas de ejercicio al día, lograr unos pectorales sorprendentes y abdominales muy definidos. Jung Song Il tiene un hijo. Si te has hecho fan de él gracias a la gloria, se te va a romper el corazón, porque Jung Song Il ya es padre. Su hijo nació en 2017 y cumplirá 6 años este año, aunque soñar no cuesta nada. Dicen que Jung Song Il, tiene un parecido a nada más que al comediante nacional de Corea, Yoo Haesook. El actor tuvo una dura infancia, porque su madre estaba enferma y su padre no estaba con ellos, así que fue criado por su abuela, y por su hermana que es 2 años mayor que él. Si quieres ver más fotos sobre él, puedes seguirlo en su cuenta de Instagram, arroba yegemikael. Esto ha sido todo por el video de hoy, no te olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas uno de mis videos, bye.